Torres para el primero. Bueno. Sí, exactamente. Vamos a ver en acción al equipo de Peñarol. Sí, de Chano Fernández, ¿no? Ganaba 2 a 0 Peñarol. Y entonces apareció Miguel Romero. Puso el 2 a 1. Después aparecerá Guerrero. Para poner el partido 2 a 2. Y cuando se terminó el partido, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció Tití Calderón. Miren, para poner el 3 a 2. La para, la acomoda. Primero el arquero. Rebote, así. Y le clavo el gol, ¿sí? Claro. Y ahí está. Saludando a la hinchada. Nos vamos a ver ahora Pelegrini frente a Mitre. Se jugó en el este de la ciudad. En la cancha de Ciclón. Linda cancha, ¿eh? Linda cancha, sí. Bueno, pero mire, cayó mucha agua. Ahí está el gol. Bueno, Riquelme se quedó en línea para comentar los goles del anual. Bueno, Fanola lo hizo. Es jugada, ¿no? Es jugada. Fue una linda jugada. Casi le digo a Miguel Riquelme. Miren, Román, mire. Máximo Poe quedará para marcar el gol. Grito de los hinchas. Se conmovía el estadio. Se le escapó al arquero, ¿no? Sí, sí. Sí, pero la cancha estaba alejada. Exactamente, sí. Estaba resfalosa. Salidad frente a Atlas. Salida de árbitros. Salida de equipos. Bueno, pocas canchas le queda a la liga ya, ¿no? Para realizar los partidos. Ahí está Mortadela Ramos. Bien. Al partido, ¿qué pasó? Estuve con Mortadela Ramos en la semana, ¿eh? ¿Qué dijo? Dijo que sí jugó con Jauregui en las inferiores de comercio. ¿Te dio cuenta? Pero dijo que eras un desastre. No, jamás puede ser eso. Seguro que dijo que no. ¡Es verdad! Y el apodo de Salame también. Le hizo un gol y quedó lesionado. ¡Nado, nado, nado, nado! Matiamos al estado. A ver, mire, mire. Se para. ¡Oh! Le tiró, le tiró, le tiró. Sí, sí. Ganó Sanidad 1 a 0 este partido jugado en la cancha de San Martín. En la zona este de la ciudad. A ver, ¿gimnasia y el tiro? A ver, sí. Que presente, Riquelme, ¿qué partido viene? Gimnasia y el tiro con libertad, ¿no? ¿Dónde jugaron, Román? En la cancha de gimnasia. ¿Quién dirigió? Dirigió un árbitro. Ganó Gimnasia y tiro. Gran victoria el millonario 4 a 3. Tomás Moretti, que se va a la pretemporada con el galgo. Mirá vos. Para la apertura. Candidato, ¿eh? Candidato enseguida. Candidato. Acá puede estar el mejor gol. Después, el gol de López. Ah, pero yo digo, en este partido fue acá. En contra, no vi bien. Yo le voy a decir cuál es el mejor, ¿no? Ah, bueno, Riquelme va a opinar. Riquelme va a opinar, sí. Bien colocado. Gol convertido por Basualdo. Bien. Gimnasia ganaba con tranquilidad. Un poco rara la camiseta de gimnasia, ¿no? Sí. Todos pibes. El gol de cabeza de Baca. Bien. Para el partido. Oh, gol de cabeza de Baca. Y este, miren, acá está González Di Pauly, el de Rosario de Lerma. No, el arquero. El arquero. Habría que ser el duper de la semana. También vamos a hacer el duper de la semana también. Bueno. Después llegará Ruarte y Abán. Miren, primero Ruarte, cabecita. Bien, del descuento de libertad. Para vencer al arquero y después Abán. Bueno. Ahí está, sale el arquero, cualquier cosa. Y después Abán. De puntín. De puntín, sí, de puntín. Usted dice error del arquero. Sí. Bueno. Acá en este gol, sí. ¿Qué partido pasamos, por favor, Riquelme? Cachorro. Deportivo Unión. Justito entró, ¿no? Justito la viste. Estaba leyendo. No, me gustaría jugar en Cachorro. Deportivo Unión. Sí. En Club Unión, dije. En Club Unión. Que no se meta el Santiago, ¿no? Bueno, el partido lo ganó Cachorro 3 a 1 con los goles de Gonzalo Saavedra. Bien. Hizo varios goles en el campeonato. Después llegará Lucas Arredondo. La quiso parar y salió el gole. ¡Qué lejos! Arredondo. De casualidad, ¿eh? Exactamente. Muy bien. El 2 a 0. Buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Ahí va. 1, 2 en el camino. 3 en el camino. Pegale la pala. Bien. Qué bien. Este es candidato. Pero bien por la jugada. Sí, señor. Es egoísta, sí. Antonio Leyva marcó el único gol de Unión. Perfecto. Ahí está. Hasta ahora nadie le pinchó, ¿eh? No veo goles. ¿No le gustan los goles todavía? No. Bueno, la producción no le interesa lo que usted piense. Vamos al próximo. Ya eligió los goles, ¿no? No quiero decirle. Último compacto. ¿A quién vemos, Román? Era Argentino del Norte, ¿no? ¿Con quién? Con San Antonio. Bueno, muy bien. La goleada de la fecha fue para San Antonio, que le ganó a Argentino del Norte. Sí, señor. Alejo, Colín y Monge los primeros goles del partido. Bien. Después llegará Yañez. No creo que hay falencia en los arqueros, ¿no? Sí, en esta cancha siempre la pelota se va lejos porque las redes están rotas, ¿sí? Ah, claro. Gol de Monge, que queda lesionado. ¿Monge es su candidato? Es mi candidato a goleador. ¿Hizo gol? Dos hizo Monge en este partido, ¿sí? Dos. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Abuelo el arquero. Alejo Colina. El mejor gol de la fecha. A ver. A ver. Muy bien. Es de gimnasio y tiro. Sí. González de Pauli. Sí, ahí está. Di Pauli. Ahí está. Yo creo que es del arquero, ¿no? No, ese es el mejor gol de la fecha. Sí, señor. No, no, dos cosas voy a decir. A ver. Zurdazo y se le escapa. No, no, no. Pará, pará, pará. Dos cosas voy a decir. Por la acción del efecto. Luego de en contra del arquero. Voy a decir dos cosas. No podés elegir como mejor gol de la fecha el Blue.